De Latinoamérica Enero es el mes de la concientización del cáncer cervical, el cual es el segundo cáncer que mundialmente mata a las mujeres. Hoy estaremos dialogando de la importancia que representa la revisión ginecológica anual para prevenir y detectar a tiempo este tipo de padecimiento. Hoy nos acompaña el Dr. Valle, quien nos orienta más al respecto. Doctor, gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer. Un tema importante, inicia el año, estamos ya pues casi a las puertas de la finalización del primer mes del año. ¿Es este el mes en el cual las mujeres deben considerar su primer examen ginecológico del año? ¿Cuáles son los beneficios y por qué hacerlo ahorita? Yo creo que todos estamos conscientes de que la situación de cuidado médico en el país está en una crisis y desgraciadamente va empeorando. Hoy en día anhelamos practicar medicina en forma preventiva o detección temprana. Ese tipo de medicina es la más efectiva, la que menos molesta y la que menos cuesta. El cuidado de la mujer, su chequeo anual es vital para poder practicar ese tipo de medicina. ¿En qué consiste el examen ginecológico para que las damas que tienen temor de hacerse uno conozcan la realidad de ese padecimiento y estén ya familiarizadas con lo que va a ocurrir ese día? Correcto. Bueno, el chequeo general es un poquitito más extenso de solamente buscar por el cáncer del cérvix. Es una oportunidad para actualizar si ha habido algún cambio en la historia médica del paciente. Si es la primera vez que la paciente viene a ver al doctor, es muy importante educarla en el beneficio de por qué lo debe de hacer. ¿A qué edad deben realizarse las mujeres el primer examen ginecológico ahora que usted menciona ese aspecto? Bueno, en ausencia de ningún síntoma que lo vaya a obligar a hacerse. Yo creo que toda chica que ha tenido o presiente que va a tener actividad sexual, dentro de un periodo de seis meses debe de acudir al ginecólogo para su consejo. Indudablemente si va a haber actividad sexual sería prudente inclusive hacerlo antes para ella saber cómo protegerse o cómo planificar, etc. Ahora, una mujer que ya es sexualmente activa, como digo, dentro de seis meses debe de acudir a ver al doctor. Desde el punto de vista preventivo, por ejemplo, 70% de los cánceres del cuello se deben a un virus, que es el virus humano papilomar. Hoy en día tenemos vacuna, entonces prudente, si el pediatra no aconsejó vacunar a la chiquita, lo más pronto posible, inclusive antes de tener actividad sexual, deberían de acudir para que esa vacuna se les aplique. Es una forma de prevenir. ¿La vacuna debe aplicarse antes del primer encuentro sexual? Idealmente, correcto. Para evitar entonces que el virus vaya a tener algún efecto secundario. Exactamente. ¿Cómo se realiza entonces el examen? Estamos hablando del examen, el primer encuentro que tiene una dama con el ginecólogo en referencia a este tema. Primero, todos aceptamos que ir al doctor no es lo más agradable. Sin embargo, cuando uno comienza hablando con el paciente y le explica en qué consiste, va uno sintiéndose un poquitito más a gusto. No debe de haber dolor en un examen ginecológico, definitivamente. Consiste de tomar sus signos vitales, examinar al paciente general, muy importante hacer un chequeo de los senos. El examen pélvico, como decía, no debe de molestar. Pone un espejo vaginal, no tiene que ser muy grande, y se toma con un algodoncito, un poquitito de las secreciones para ser analizadas, es decir, hacer el test que conocemos como el Papa Nicolau. Ese test tiene la gran ventaja de decirnos quién va caminando en ese camino antes de llegar a él, dándonos toda la oportunidad para prevenirlo. Pero eso tiene razón. Antes era el número uno de los cánceres que mataba a mujeres. Ahora realmente, solo en la población latina, desgraciadamente, escuchamos todavía mujeres mueren porque no van al doctor. Tienen temores, muchas las han asustado de que va a doler, otras piensan que es un examen que no se debe de hacer en una mujer, por ejemplo, que nunca ha tenido relaciones. Es mentira. Hay forma de examinar a las pacientes. Doctor, ¿qué tan efectivo es ese test para verificar que no hay probabilidades, entonces, de cáncer? Bueno, un test que es negativo, definitivamente, aunque no es nada, ojo, 100%, es definitivamente algo que nos dice las probabilidades de tener un cáncer en un año prácticamente son cero. Ahora, vuelvo, no es un test diagnóstico, sino nos dice quién va a necesitar más. Por ejemplo, si el papanicolao es anormal, eso no quiere decir que el paciente tiene cáncer. Brevemente, retomando el tema del cáncer, ¿qué referencias deben tener, a qué síntomas deben observar las mujeres en este momento para decir, esa puede ser mi situación? Bueno, primero que nada, y lo más importante, es nunca esperar a tener síntomas, porque desgraciadamente, en general, cuando uno ya tiene síntomas, el problema ya está avanzado. Sin embargo, si la paciente tuviera sangrado, sangrado anormal, me refiero, sangrado después de tener relaciones, dolor, pues son síntomas que debería de veras consultar con el doctor. Pero lo mejor entonces es prevenir. Definitivamente. Realizarse el examen preventivo para así evitar entonces una situación más complicada y tener la tranquilidad que por lo menos en esa ventana de un año no habrán posibilidades de que se presente la situación. Exacto. Sí fue negativo y también que quede claro que si son mujeres sexualmente activas, por lo menos deben realizarse el examen dos veces al año cada seis meses o una vez al año. Una vez al año es suficiente. Doctor, muchísimas gracias. Un placer. La información compartida en este segmento estará disponible en la red. Cuando usted esté en TheLatinos.tv, busque el ícono de videos en el menú principal y haga clic sobre él mismo. Allí encontrará todos los segmentos del programa. Además, si usted busca información de salud, también en el menú principal encontrará el ícono de salud al día, donde consta información en referencia a este importante tema. Ahora conozcamos qué tenemos en el calendario comunitario.